Hey bros, bienvenidos a Weekly Gives by New Street Footwear Kicks and Bootlegs. El día de hoy te traigo las noticias más relevantes de esta semana. Comencemos. Los infiltraciones de la salida del Jordan 1 KO con un patrón full bandana en todo el par. Por el momento aún no se sabe ni su precio ni su fecha de salida. Sin embargo se espera y salga en el transcurso del presente año. Por otro lado, dentro de los lanzamientos de un general release se encuentra el dragón Nike Dog Low con el Sush en dos tonos distintos pero en el mismo par. Se espera y este par se ha lanzado en el presente año y ojo porque vendrá en tallas para niños. Los colores que encontrarás en el Sush es el rosa y el turquesa con un precio de 100 dólares dicho par. Adidas y Arizona Ice-T se unen por tercera vez consecutiva para traer un nuevo superstar totalmente en los colores principales de la marca de té. Con el logo grabado en toda la piel del par así como también algunos bordados sobre el mismo. Está rodeado de múltiples detalles y vale mucho la pena que le eches el ojo. Este lanzamiento será exclusivo para chicas y tendrá un precio de 100 dólares. Por otro lado, Virgil Abloh se une al editorial Tashen para traer un libro completamente nuevo y diferente al que lanzó en la exposición de Chicago el ya conocido Figures of the Spurge que salió el pasado 2019. El concepto de este nuevo libro es todo el proceso creativo de Abloh con Nike al tan codiciado lanzamiento de Ten. También encontrarás algunos proyectos pendientes con Nike que en palabras de Virgil están en un estatus de pendiente. A lo cual surgió un rumor de que saldrá una nueva colección conformada por 20 pares nuevos. Este libro saldrá a la venta a través de Nike Snickers el día 22 de enero del presente año para después ser lanzado en múltiples lugares. Así que mantente el pendiente ya que este libro cuenta mucha, mucha historia. Salen Benburry nos muestra una imagen de lo que será un nuevo lanzamiento en colaboración con New Balance en un colorway totalmente diferente al ya lanzado 2002R. Esta vez llevaría por nombre Water en una escala de colores de tonos verdes y azules. Aún desconocemos su precio y su fecha de lanzamiento pero esperamos y sea pronto. Y en otras noticias obtenemos imágenes detalladas y oficiales de la próxima colaboración tan esperada de North por Nike. Misma que saldrá el próximo 21 de enero del presente año con un precio de 150 dólares. Monster Inc. y Adidas se unen en una nueva y nostálgica colaboración. Trayéndonos un nuevo Stan Smith completamente cubierto de gráficos de la película. Específicamente del conocido y mítico personaje Mike que lo encontrarás bordado y pintado en diferentes posiciones alrededor de todo el par. Su fecha de salida será en el presente año pero aún no sabemos con exactitud cuándo ni su costo. La línea Web3 de Adidas nos prepara un nuevo lanzamiento de la silueta K-Wed con unas variaciones en sus colorways. Este par se espera y se ha lanzado en el presente año con un precio de 400 dólares aproximadamente. Y en otras noticias Virgil lanza un nuevo sitio web llamado Public Domain o Dominio Público en español. En el cual podemos ver archivos inéditos de sus colaboraciones con Nike. Y en el mismo sitio podrás encontrar algunos de los estatus pendientes. A lo que todos los Sneakerheads se emocionaron al ver esta noticia. Ya que los pares pendientes es el Jordan 1 Canary Yellow, los dos Tongue Love por Futura, un Air Force One Yellow Asia, como también un Court Flair 2P. Jordan Brand les trae un lanzamiento muy exclusivo a todas las chicas. Se trata de un Jordan 3 llamado Rust Pink. El mismo par será lanzado a través de Nike Sneakers el próximo 15 de abril con un precio de 190 dólares. Para que estén al pendiente chicas. Una de las ranas más famosas del mundo de las películas y la TV es la rana Kermit. Y esta vez en conjunto con Adidas la podrás encontrar en un Stan Smith alrededor de todo el par. Este lanzamiento será en el transcurso del presente año y tendrá un precio de 90 dólares. Por otro lado el New Balance 2002 R se viste de tonos muy monocromáticos. Para ser lanzado en el presente año con un precio desconocido. Para mayores actualizaciones no se despeguen de este su canal confiable. Converse trae un nuevo lanzamiento en honor al Durazno y al Melopotón. Trayendo dos siluetas distintas en las frutas mencionadas. Como si el par fuera la misma fruta. Este lanzamiento está preparado por Concept. Y saldrá el próximo 28 de enero y los costos varían dependiendo la silueta de tu elección. Young Lord, usuario de Instagram ya conocido comúnmente por todos aquellos que nos gustan los kits. Este usuario y dueño de Belong nos ha filtrado o más bien mostrado la nueva Yeezy Boot Mini 20. Con un color crema o beige y un anaranjado muy llamativo. Aún no sabemos más información al respecto. Solo se espera y se ha lanzado en el transcurso del presente año. Y en otras noticias Nike nos prepara un nuevo lanzamiento con el concepto de las diferentes mezclillas y materiales que se manejan en Japón. Todo esto lo veremos en un Air Force One en todo el par con distintos patrones de construcción. Así como también una suela ICE con letras japonesas. Este par lleva por nombre Sashiko. Como cada año Nike celebra el San Patrick's Day. Nos trae un nuevo lanzamiento que consta de un Air Max 90 y un Air Force One. Con patrones alusivos a la celebración, estos pares esperan y sean lanzados en marzo del presente año. Y sus costos varían dependiendo de la silueta de tu elección. Converse prepara su evento All Star 2021 en el cual ya anunció lo que podrás encontrar en el mencionado evento. En colaboraciones con Kim Jones, Com The Garzón, Up White, Tyler The Creator, Chinatown Market, Concept, entre otros muchos más. A lo cual el evento promete ser mucho y se esperan lanzamientos muy especiales. Por el momento solo sabemos el line up del evento, pero mantente el pendiente ya que se pudiese decir que es imperdible. Y en otras noticias obtenemos imágenes oficiales del nuevo Nike Don't Blow SP Club 58. Pata y New Balance nos traen nuevamente una colaboración. Esta vez interviniendo un 9.91 con un bloque de colores muy minimalista. Mismo par se espera y se ha lanzado el próximo 29 de enero y aún desconocemos su precio. Y en las noticias más hot de esta semana se encuentra la siguiente nota. Drake es visto en el estudio con una nueva silueta a cargo de Nike. A lo cual deducimos que se trata de su próxima colaboración con la marca. Y podemos ver que se encuentra en un colorway full white. Aún nos conocemos su fecha y su precio. Y en otras noticias ya por fin se anuncia cuando comenzará el evento de Nike por la fundación Doreen Becker llamada Freestyle. Y será el próximo 25 de febrero así es que trate al pendiente. La boutique Zy planea lanzar una colaboración en conjunto con New Balance interviniendo en 550. Aún no sabemos ni su precio ni su fecha de salida. Solo se espera y se ha lanzado en el transcurso del presente año. Por otro lado obtenemos un vistazo más detallado del próximo Jordan 5 en Treside. Mismo que se prepara para salir el próximo 24 de febrero y tenga un precio de 190 dólares. Mismo que en su bloque de colores son monocromáticos y lo convierten en un par muy usable. Ya saben banda que si les gustó nos apoyen mucho y se suscriben, lo comparten y dejan su like. De esa manera nos empujan a cada vez traerles mejor contenido a todos ustedes. Si les interesa saber más acerca de algunas de las noticias dadas les dejaremos los links en la descripción de este video. Bueno, hasta aquí los Weekly Kicks. Estos fueron algunos de los datos y noticias más relevantes del mundo del Streetcultor y los kits. Esto fue Weekly Kicks, Vainous Streetcultor y Kicks and Bootsler.